Bienvenidos a Gobernación al Día, un espacio diseñado por la Administración Departamental para contarle a todos los chocuanos las gestiones que adelantamos desde la Gobernación del Chocu. Y el Gobernador Ariel Palacios Calderón nos cuenta a qué se deben los retrasos en el pago a los pensionados y cuándo se estarían realizando los desembolsos de los mismos. El día viernes de la semana pasada se envió ya la fiducia, la nómina del mes de junio. Pues lógicamente lo hicimos con recursos propios, porque a esta fecha todavía no hemos podido conseguir el giro por parte del FOMPEC de los 11.000 millones de pesos que la Gobernación viene gestionando desde el principio de año para cubrir estas lanzadas pensionales. Pues hemos tenido un cuello botella. Uno de los requisitos que se exigen es que estemos al día, si se puede llamar así, obtengamos toda la documentación que Pasivo Call acumula como guardiante, digamos, de garantía de estas pensiones. ¿Qué pasó? Pasivo Call estableció unos nuevos parámetros de validación y resulta que alrededor de 47 personas o personas que venían recibiendo estas mesadas pensionales, pues resultaron como que le hacían falta alguna documentación, las cuales a la fecha hemos podido recaudar alrededor de 30 y todavía nos hacían falta 17. Y en este programa les contamos cómo avanza el proceso del nuevo contrato de licores del Departamento del Chocó y lo que esto significa para las finanzas del Departamento. Bueno, los licores representan, entre licor, digamos, el impuesto al tabaco y el de los pueblos, los puestos de asar representan el 82% o más del 80%, si lo podemos decir así, de las rentas propias que tiene el Departamento. O sea, esto es muy significativo para las arcas del Departamento. En este momento, pongamos, tenemos dificultades para el pago de nóminas, sobre todo que tuvimos que tomar la, digamos, la decisión de pagarle a los pensionados y no pagarle a los de planta. Porque, digamos, en el mes pasado aquí en el Departamento, y sobre todo en Quinto, que es donde más se consume el licor, la alcaldía debió evitar seguir la propagación del COVID. No solamente estableció la ley seca, el toque queda, sino la prohibición de venta de alcohol, es lo que sustancialmente se nos bajaron los impuestos del Departamento. Y desde la Gobernación del Chocó, a través de la Oficina de la Gestora Social Gisela Palacios, invitamos a todas las mamitas a que participen en la Gran Lactatón Virtual 2020, enmarcada en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Las madres, con su ejemplo y testimonio, podrán mostrar al Chocó, Colombia y el mundo entero, que la práctica de la lactancia es el acto de amor que más alimenta. Invitamos, pues, a las madres lactantes del Chocó, a que nos envíen, vía WhatsApp, a los números que aparecen aquí en pantalla, sus mejores fotografías, donde estén lactando a sus queridos bebés. Durante esta semana, la Secretaría de Salud entregó elementos de bioseguridad donados por la OIM a los hospitales San Francisco de Asís e Ismael Roldán de Quinto. Y hasta aquí Gobernación al Día, los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerden que desde la Gobernación del Chocó seguimos aunando esfuerzos para combatir el COVID-19, porque seguimos generando confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!